Llega el Día del Niño y Shopping City de Encarnación prepara opciones imperdibles para obsequiar. Sí, ya estamos teniendo variedades de juguetes que puedes llevar de menos de 100.000 guaraníes. Y le invitamos a todos que pasen por el local para aprovechar los superprecios que tenemos. Aparte, es un sector que se llega bastante fácil sobre la ruta internacional, viene un sector bastante amplio al ingresar, ya pueden dejar sus bolsones y poder recorrer con total tranquilidad sin apuro. Sí, claro que sí, muy cerca, sobre la ruta ya, para poder pasar a ver los juguetes por este Día del Niño. Y eso que al ingresar uno ya empieza a notar la cantidad de juguetes, el sector de muñecas. ¿Podríamos hacer un recorrido, Ángeles? Sí, adelante. Acá tenemos las muñecas, parte niña, que tenés desde menos de 100.000 guaraníes, tenés desde 30.000 guaraníes. Estamos desde las 8 hasta las 5 y media. Y después, los domingos estamos de 8 a 12 horas. ¿Y en qué horario viene más la gente, Ángeles? Y desde la mañana ya hay mucha gente ya recorriendo para ver las opciones. Y por la tarde también, después del mediodía, ya tenemos mucha gente. ¿Y cuáles son los juguetes que están en promoción, que tienen su oferta para este mes de agosto? Y tenemos estas clases que son de podpatrol, que te sale 30.000 guaraníes, que tenés de todas las opciones, así, de todos los personajes. Después tenés las muñecas, que tenés desde 12.000 guaraníes. Y después tenés los juegos didácticos, que tenés también de 40.000, va de 30.000, 20.000, así. Después tenemos, que también quería mostrar las colecciones, para las coleccionistas, los Funko Pogs, que somos uno de los pocos vendedores acá en Encarnación, que tenemos las originales. También tenemos los juegos ahí. ¿Desde qué precio vamos? Y de este 5.000 guaraníes hay acá, de este 5.000 para arriba, después tenés los juegos didácticos, 20.000, así, los Legos, así, de este 20.000, 15.000 las vayan a encontrar. ¿Cuáles serían los más solicitados entre los juegos didácticos, los más prácticos? Serían los juegos de madera, que ahora ya no nos quedan, porque se van súper rápidos. ¿Y esto que tenés en mano? Estos son los Legos, que se van súper rápido también. Este tenés a partir de 10.000 guaraníes, para arriba tenés grandes chicos. No esperes más, visitá este shopping y adquirí los mejores regalos, juntos con los mejores precios. Horario de atención de lunes a sábado, de 8 a 17.30 horas.